¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Los heridos se alejen! ¡Los frutos en que se alejen! ¡Si se alejan con nosotros y todos ofrecen! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Los heridos se alejen! ¡Los frutos en que se alejen! ¡Si se alegrarán con nosotros y todos ofrecen! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡aciones히 deben de honor! ¡Sígeno! Gracias por ver el video. 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 Gracias.